Entre un grupo determinado de personas Primeramente Iniciaremos Visualizando Que para el de 3 3 personas Si ponemos en cada Verde a una persona Solamente se generan 3 saludos Para el caso De un hexágono O sea 6 personas Tendríamos que la primera persona Estaría Saludando Estaría saludando A 5 personas La segunda persona Estaría saludando Esta ya no Porque ya se ha contado Sería 1 2 3 Y 4 personas Esta nos queda un poco Mientras nada Ahí me quedo un poco chueca Pero es para que se pueda Poner una línea Decíamos Sería 1 2 3 Y esta que es 4 En la próxima Sería 1 2 Y 3 Y 3 Sería 1 2 Y 3 Lo escribimos En el último Bueno 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 en el que sigue Sería 1 Y este que es 2 Y en el último Como ya están Las Ya están las líneas Esta 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 Y ahora nos queda Esta Por señalar Y sería Y sería esto Entonces nos queda Una secuencia 5 4 3 2 1 Esto si yo dibujara Este Me quedaría 1 2 3 4 Y 5 Y arriba de este Nos quedaría Otra figura Me habría 1 2 3 4 Y arriba de esta Una figura de 3 Después Una figura de 2 O sea El último Una figura de 1 ¿Verdad? Bueno Pues aquí yo El largo Ahí se Entonces En esta secuencia Si observo Un poco pasando La La diagonal ¿Verdad? Este Podría decir Que tengo 5 por 5 Más 5 Entre 2 ¿Verdad? Este como sabes Es un triángulo También va a estar entre 2 Sería Este si veo Es un 1 5 Sería N Menos 1 N Menos 1 Ese N Menos 1 Lo tendría yo Que elevar 5 por 5 A Sería Cuadrado Sob 2 ¿Sí? Por eso ya tendría yo Toda esta parte Toda 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 Y claro Me faltaría Mi N Menos 1 Todo esto Sob 2 Esto se está sumando ¿Verdad? Y claro Este Esto Hay que reducirlo ¿Verdad? Y Para reducirlo Yo tengo que poner N Menos 1 Menos 1 Que multiplica A N Menos 1 Más 1 ¿Por qué Más 1? Ah bueno Porque Cuando yo multiplique Este por este Me va a restallar Aquí se me encimaban Un poco Voy a restringir Aquí al Apagatito N Menos 1 Decía yo Voy a borrar De acá todo El detalle Por N Menos 1 Esta es la Primera parte Con eso me daría El cuadrado Más 1 Eso está bien Ahora todo esto Vence sobre 2 Y lo que va a pasar Aquí Es que voy A A reducir Estos Como No está elevado A ninguna potencia Quito este paréntesis Y elimino Este por este ¿Verdad? Y me queda Que mi actuación final Es N Menos 1 Por N Sobre 2 Podría ser que lo pusiéramos Así O que lo pongamos N Por N Menos 1 Sobre 2 Recuerden que el orden De los factores Va a alterar el producto ¿Ya? Y estos serían Para Apagar Los saludos Que se dan en una reunión Entre un número de personas Lo probaremos Para este Sería Borrando un poco acá ¿Ya? Borrando un poco acá Un poco el El proceso Este Si son 3 personas Sería 3 Sería Mi N ¿Ya? Lo tengo que Multiplicar por 3 Menos 1 ¿Sí? Sobre 2 Si observo De este me va a quedar 3 Menos 1 Me va a quedar 2 2 por 3 Son 6 6 entre 2 Pues es igual a 3 ¿Ya? Entonces Es correcto Son 3 saludos Ahora Habiendo verificado Este Hago el que sigue Si N es igual a 6 Esta era N Igual a 3 Si N es igual a 6 Tendría yo 6 Por 6 Menos 1 Sobre 2 Este 6 Menos 1 Sería 5 ¿Verdad? 6 por 5 Son 30 Entre 2 15 Y si cuentan los saludos Si cuentan las diagonales Van a encontrar Son 9 Más 6 Les da su 15 15 saludos ¿Sí? Y con eso Bueno Esperemos que haya quedado Este Claro la operación Esto No importa el número de personas que sean Pueden ser miles Y podríamos saber Si todas las personas Se saludaran al menos una vez Con esta ecuación Podríamos resolver esa pregunta Espero Que para ustedes Sea este Claro Sea fácil Entender el proceso Y que Bueno También entiendan la deducción de la fórmula Y Que la apliquen en sus clases Que Es muy usual pedir en estadística Entonces Suerte con sus materias En este semestre que inicia